Observen, aquí tengo un manual y aquí están muestras de fósiles que mi papá me lo sacó del internet porque así me dijo mi papi y aquí estoy mostrándole algunas fotos, observen esto, miren, lo que está aquí creo que son conchas, miren, aquí está todo sobre fósiles, miren, esto parece una dentadura Ese es tu manual con el cual tú catalogas todo Puedo saber la información de todos estos, mira, se parecen a los que yo tengo Y también hay algunos que son así, curvados y otros que son así Este parece un pez Y aquí hay dos trilobites Son diferentes porque uno tiene como este casquito